Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te moje Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí mal enamorado De ti, que la noche dura un poco El grito de una ciudad Que de nuestra cara sea humedad Y que de compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré Tan enamorados Y así, la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Los locos de repente Sonriéndole a la gente Me golpe pasar Han enamorados Han enamorados Que así La noche dura un poco más Viajaré a tu lado En el tren Un sueño Un sueño difícil Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Poco a poco el abrazo Poco a boca despacio Aliento y suspiro Niños anochecer Tan enamorados Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajaré a tu lado Viajaré a tu lado En el tren Un sueño difícil de creer Contigo Contigo